¡Suscríbete al canal! 8 años y el asunto es que todos los miembros de la banda tocamos en una banda tributo a Buen Llobi, entonces a raíz de convivir, de viajes en furgoneta, llevamos 5 años girando por toda España de punta a punta, entonces todos los viajes unen mucho y nos surgió un poco la necesidad creativa de querer componer temas y tal, y aparte ahí nos pusimos manos a la obra para componer y hasta el día de hoy que hemos sacado nuestro primer disco. ¿Tienes en tus manos el disco que ha nombrado? ¿Qué es lo que se puede encontrar? Capsulado, pero aquí van a encontrar pues rock, pero igual un poco modernizado o no sé, a nuestro estilo, si es rock de muchos estilos, hay canciones de todo tipo, pero bueno, con sintetizadores, con cosas, igual nosotros hemos escuchado un rock y ahora estamos haciendo otro, pues bueno, hay que escuchar Desira y decir cómo es. ¿Tenéis también un videoclip en el que ha participado gente famosa, digamos, presentadoras de la TV1 como Nere Alias? Eso es, Nere Alias y Nayarao, les comentamos la idea de hacer un videoclip así en clave de comedia y tal, y bueno, se animaron desde el primer momento, y la verdad es que el resultado ha quedado muy bien, muy divertido, la gente nos está dando un muy buen feedback, y ha quedado, invito a la gente desde aquí a que lo vea, que seguro que se va a pasar un buen rato. Tenéis ahora en varios minutos el concierto en la FNAC, pero después de este concierto, ¿cuál es vuestra agenda? Eso es lo que hemos hecho hasta ahora, solo hemos tocado acústicos en FNAC, en tiendas Selcar y tal, pues por las principales, por las Iriburu etan, en las capitales, y ahora nos toca mañana desvirgarnos en eléctrico, por todo lo alto, lo que hemos ensayado, lo que va a ser desde ahora el despegue absoluto, mañana en Café Anzoquía de Bilbao, somos todos bizcainos. Aunque tengamos, aunque yo, sí, aunque tenga más acento hipuzcuaro que bizcaino, pero, y vamos, y eso, mañana vamos a darlo todo en el Café Anzoquía. Y por Donosti, ¿tendréis alguna parada? Sí, después de Navidades ya continuamos la gira por las principales ciudades del Valle Vasco, y en Donosti estaremos el 9 de febrero en la Sala Doca. Esquerricasco, y a seguir haciendo música. A tope. ¡Gracias!